Está segundo en el campeonato ahora, había llegado quinto a San Juan. Siete puntos detrás de Rossi, son los únicos que no dependen de otro. Vos y Rossi, si ganan todos los puntos del juego, se quedan con el campeonato en San Nicolás. Y está un punto detrás tuyo, Canapino. Castellano también sigue en la pelea porque está a 15 puntos de Rossi. Ya veremos luego el detalle y Mariano quedó, Warren, un poquito retrasado. Rossi es más candidato que Canapino, es rival más fuerte que Canapino por esta diferencia de números y también por su consistencia en clasificación. A mi modo, a ver si, Jorgito, Matías y su conjunto han marcado un gran nivel en clasificación y se juegan tres puntos que van a ser súper importantes en San Nicolás con la Pol, lo cual eso le permitiría a él ya estar uno o dos puestos por detrás mí o de Agustín sin ningún problema si logra esos tres puntos extra. Así que, bueno, creo, hoy veo más fuerte al conjunto de Rossi. Ojalá que esté más fuerte el conjunto de Canapino para, digamos, que Matías esté un poquito más complicado y sea más fácil acortar la distancia que él tiene hoy en día. Pero, bueno, por estar puntero en el campeonato, por la condición que están mostrando a la hora de la clasificación, los veo más fuerte al conjunto de Rossi. Extraordinario. Allí está el campeonato, ¿no? A lo que refiere. Siete de diferencia con Rossi, ocho con respecto a Canapino, Castellano está a 15 y Warner ya está a 29 puntos del primero que es Matías Rossi.